Muy buenos días para todos aquellos participantes que se encuentran siguiendo la Open Class en Colombia y Latinoamérica y buenas tardes para aquellos que los hacen en España o en Europa. Bienvenidos a todos ustedes, reciban un cordial saludo. Y, bueno, en esta Open Class vamos a tratar ciertos aspectos generales sobre el Diplomado Internacional en Cultura en la Investigación. Bueno, el índice, que se va a tratar de una manera rápida, a través de distintos puntos, es el EVEN proyectado. En primer lugar, se van a presentar ciertas generalidades del Diplomado. Se va a hablar rápidamente de qué es investigar y qué no es investigar, lo cual es uno de los objetivos principales de este Diplomado Internacional en Cultura en la Investigación. ¿Cuál es el público objetivo y la orientación que tiene el Diplomado? ¿Quién va a ser el profesorado por parte de UNIR, que participará en la impartición de este Diplomado? ¿Cuáles serán los contenidos o la programación o los módulos pertinentes que, digamos, forman parte del Diplomado? ¿Cuál será la evaluación o la actividad evaluativa que los estudiantes que cursen y se inscriban al Diplomado deberán desempeñar y elaborar? Y, por último, se introducirá una red colaborativa de investigación colomboespañola. Se darán ciertas pautas de qué es la red, cómo está constituida, cuáles son los objetivos, etc. Bueno, dicho esto, comencemos con ciertas generalidades del Diplomado. Este Diplomado Internacional en Cultura en la Investigación está organizado conjuntamente entre las Universidades Internacional de la Rioja, UNIR, y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, ciudad de Cartagena. Entonces, todos ustedes son invitados para entrar en contacto con estas universidades para poder participar de manera activa en el Diplomado. Bueno, comentarles que es un Diplomado que está orientado fundamentalmente a profesores universitarios de Iberoamérica, ¿no? Tanto de Colombia como de otros países limítrofes. Comentarles igualmente que estos profesores o este profesorado universitario puede ser extensible a otras figuras que forman parte de la diplomacia científica, ¿no? Podríamos decir, como por ejemplo, directores de investigación, vicerectores de investigación, asistentes, coordinadores o, en términos generales, gestores de la investigación. Entonces, todas aquellas personas que de alguna forma estén vinculados con la investigación son bienvenidas a formar parte de este Diplomado Internacional. Otra de las generalidades es la ciudad donde se llevará a cabo el Diplomado, ¿no? Vamos a contar con un anfitrión, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, ciudad de Cartagena. Por lo tanto, la ciudad elegida, seleccionada para llevar a cabo este Diplomado será la hermosa y bella ciudad de Cartagena de Indias en Colombia. Con respecto a las fechas, comentarles que está previsto que se desempeñe a finales del mes de octubre, ¿no? Entonces, es una fecha, digamos, importante para que la tengan también presente. Bueno, comentar algo sobre qué es investigar y qué no es investigar, ¿no? ¿No? Investigar es romper los límites de la ciencia, ¿no? Es sobrepasar aquel estado de la ciencia, aquel estado del arte, aquellos antecedentes que ya la comunidad científica, bueno, pues ha venido trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Hablamos de investigar cuando realmente rompemos o traspasamos los límites de la ciencia. Por ende, no es investigar cuando realmente no estamos generando nuevo conocimiento, no estamos rompiendo esos límites que establece la propia comunidad científica. Con respecto al público objetivo, se ha comentado que está principalmente orientado a aquellos profesores iberoamericanos que pertenecen al sector educativo, que forman parte de las instituciones de educación superior, fundamentalmente o principalmente aquellas que están en la ruta de acreditación para conseguir la máxima excelencia académica, pero igualmente el diseño de este Diplomado Internacional en Cultura de la Investigación se ha llevado a cabo para que participen otras figuras relacionadas con la gestión, ¿no? Con la gestión de la investigación. Lease, pues, directores, vicerectores, gestores de la investigación, auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo, bueno, pues, aquellas personas que quizás no tengan un bagaje, una experiencia lo suficientemente amplia, profunda, de lo que es realmente investigar, de lo que es la investigación propiamente dicha. Bueno, los candidatos que participen en este Diplomado deberán estar, pues, motivados, deberán tener un interés claro por aprender lo que es la investigación y aprender a investigar, ¿no? Es decir, a romper los límites que nos establece la ciencia. Y también deben caracterizarse por seguir cierta disciplina, cierta metodología que es propia y característica de la investigación, ¿no? Que es, digamos, seguir el método científico. Por lo tanto, el perfil de ingreso, el objetivo, son todas aquellas personas que estén motivadas, que tengan ganas de aprender sobre qué es la investigación, sobre cómo generar cultura de investigación al interior de sus áreas, de sus departamentos, de sus grupos de investigación y, al fin y al cabo, de las instituciones de educación superior, ¿no? Que forman el enlomado de la educación en el país. Comentarles que será necesario, pues, también, que tengan cierto trabajo, tanto autónomo como colaborativo, ¿no? Este diplomado se ha diseñado, se ha dimensionado para que se trabajen estas competencias y estas habilidades, tanto del trabajo en grupo como del trabajo individual. De hecho, la metodología que está establecida para el Diplomado Internacional en Cultural Investigación es mixta, ¿no? Costará de una primera semana presencial que se llevará a cabo, pues, por profesorado de UNIR, que se desplazará a la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia y, durante esa semana, pues, se verán ciertos temas, ciertos contenidos importantes. Acto seguido, una vez que finalice esta primera semana presencial en la ciudad de Cartagena, tendrán lugar tres semanas virtuales en las cuales, pues, los estudiantes que participan en el Diplomado podrán acceder de manera virtual a través de la plataforma tecnológica correspondiente a todos los contenidos los cuales les irán llevando a la consecución de los objetivos de este Diplomado, ¿no? Por lo tanto, la metodología es una metodología de carácter presencial durante la primera semana y de carácter virtual durante las siguientes tres semanas. Este Diplomado tendrá un producto de investigación que podrá ser una propuesta de investigación que se presente, por ejemplo, a financiación privada, a financiación pública incluso, al interior de sus organizaciones, de sus universidades. Podrá ser igualmente el proyecto de tesis doctoral de cara al futuro y podrá ser igualmente, bueno, pues, un borrador, un borrador de artículo científico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, como complementos del Diplomado, indicarles que contará, pues, con profesorado lo suficientemente preparado, profesorado doctor en su totalidad, profesores docentes con doctorado, así como con investigadores, con experiencia, sobre todo en el área de las ciencias sociales, ¿no? Este Diplomado Internacional en Cultura de la Investigación está enfocado, está orientado al área de las ciencias sociales, ¿no? Por lo tanto, digamos que la participación de los profesores que estén realmente interesados y motivados en el Diplomado, pues, tiene que ser afín o afines a estas áreas relacionadas con las ciencias sociales, ¿no? Los participantes, igualmente, van a tener un mentor académico, un tutor, que les va a acompañar durante todo el ciclo de vida del Diplomado, con el cual podrán comunicarse para plantear, pues, aquellas dudas o aquellas inquietudes que les vaya surgiendo, ¿no? En cuanto a la entrega de los trabajos, en cuanto a dudas de contenido más técnico relacionado con las ciencias sociales o, en general, cualquier pregunta relacionada con el desempeño del Diplomado. Cabe destacar que otra de las generalidades del Diplomado consiste en que la Universidad Internacional de La Rioja expedirá un certificado. Este certificado, digamos, avalará que se han conseguido, pues, los objetivos, las competencias y las habilidades mínimas necesarias y suficientes para poder, digamos, pues, traspasar, lograr con éxito lo que es el curso del Diplomado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, esta certificación será correspondiente y la emitirá las entidades participantes, ¿no? Tanto UNIR como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe. Respecto a la duración, otra de las generalidades del Diplomado es que está dividido en 100 horas, ¿no? Este Diplomado engloba 100 horas, ya hemos comentado que es de una metodología mixta, de las cuales 25 horas serán presenciales y el resto, 75 horas, serán virtuales, ¿no? Durante la semana presencial, que tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la ciudad de Cartagena de Indias, bueno, pues, se desplazarán profesores de la Universidad Internacional Rioja, UNIR, con el objetivo de que se les acompañe durante toda esta semana, pues, de una manera muy directa, muy personal, muy personalizada, para que se puedan resolver, pues, todas las dudas posibles, ¿no? Además de presentar, pues, ciertos temas que tienen que ver con los contenidos que posteriormente señalaremos. Después habrá un conjunto de semanas virtuales, tal y como hemos comentado, en las cuales los estudiantes, a través de la interacción con la plataforma, a través de la interacción igualmente con el tutor académico, pues, podrán plantear al profesor aquellas dudas y aquellas inquietudes que tengan. Respecto a los cupos, respecto al máximo de estudiantes, o número de estudiantes que podrán participar en el diplomado, está en torno a 25 personas, ¿no? Es decir, el máximo cupo admisible son 25 personas, lo cual da pie, da lugar a que haya, pues, esta interacción que se ha aumentado hace unos momentos, ¿no? Una interacción mucho más particular, mucho más personal. Por lo tanto, va a exigir un compromiso, una dedicación, una preparación previa para que todos los participantes, de alguna forma, pues, cuenten con el tiempo necesario, pues, para poder acudir a las clases presenciales e, igualmente, atender las clases virtuales a través de la plataforma. Durante la virtualidad del diplomado, ustedes encontrarán en la plataforma diferentes temas, diferentes contenidos, completamente, pues, preparados para este diplomado internacional en cultura de la investigación, con bibliografía, pues, actualizada y con temas de interés, donde se tocarán aquellos puntos, aquellos indicadores y aquellos factores sobre lo que es realmente la investigación y la cultura de la investigación, ¿no? Y la importancia que tiene, sobre todo, internacionalizar la investigación. Bueno, con respecto a la evaluación del programa, igualmente, comentarles que deberán entregar una actividad evaluativa, ¿no? Esta actividad evaluativa deberán construirla, deberán trabajarla, bien de manera individual o bien de manera grupal y el producto entregable, en cualquier caso, será un documento, una propuesta de proyecto de investigación, en la cual ustedes recojan todos aquellos puntos, todos aquellos componentes sobre los cuales versa este diplomado internacional en cultura de la investigación, ¿no? La idea es que ustedes trabajen, obviamente, pues, acompañado por el profesor correspondiente, con el profesor corrector en ese caso correspondiente, para que, de alguna forma, puedan elaborar una propuesta de investigación, una propuesta que, de cara al futuro, puede ser la de su tesis doctoral o, incluso, ¿por qué no?, un borrador de artículo, ¿no?, de artículo científico, dirigido, direccionado, hacia una revista internacional de alto impacto. Entonces, en eso va a consistir la evaluación del programa, ¿no? Igualmente, la evaluación, pues, va a ser una evaluación de carácter continua, donde se tendrá en cuenta, pues, la presencialidad, que ustedes asistan a las clases presenciales, igualmente, que se conecten a la plataforma de una manera frecuente, para que puedan ir revisando los contenidos que sean diseñados para tal fin, ¿no? Esto, acompañado, obviamente, de una evaluación final, ¿no? Esta evaluación final es la tarea evaluativa, el entregable, que deberán entregar para ser corregido y realimentado por el profesor corrector correspondiente. Con respecto a las fechas, ya les he comentado que está previsto que se lleve a cabo el diplomado en las últimas semanas del mes de octubre, ¿no? Es decir, la parte presencial tendrá lugar, pues, los últimos días del mes de octubre, mientras que, una vez que termine la parte presencial, se dará comienzo a la parte virtual, ¿no?, a ese acompañamiento virtual a través de la plataforma. Bueno, con respecto a los contenidos y la programación que tiene este diplomado, se tocarán aspectos realmente importantes, ¿no?, sobre qué es investigar y qué no es investigar, ¿no? En este sentido, bueno, pues, habrá, digamos, un módulo inicial, introductorio, donde se tratarán aspectos generales sobre la cultura internacional de la investigación, ¿no? Es decir, es necesario hablar mucho sobre investigación, qué es investigar realmente, qué es traspasar las fronteras o el límite de la ciencia, eso realmente es investigar, igualmente se van a introducir ciertas generalidades sobre la cultura general de la investigación, ¿no? Entonces, para ello, se hablará, repito, de qué es y qué no es investigar, se dará referencia, pues, a aquellas características realmente necesarias que lleva a cabo o por las cuales se lleva a cabo la investigación, que son las del método científico. Se tratará el cómo y el por qué y el cómo elaborar el estado de la cuestión, es decir, el estado del arte, el marco teórico, el marco referencial, etc., sobre realmente, bueno, pues, cuál es el límite de la ciencia y de qué manera podemos traspasar este límite de la ciencia, ¿no? Es decir, el cómo y el por qué del estado de la cuestión, de ese límite que nos marca realmente lo que es y lo que no es investigar. Se va a hablar igualmente sobre el circuito de la comunicación científica, ¿no? Es decir, qué leer y dónde publicar. Qué leer, entendido, sobre cómo buscar bibliografía pertinente, bibliografía actualizada, bibliografía reciente, sobre un tema de investigación. Este tema de investigación, igualmente, tiene que ser un tema de investigación, pues, de relevancia, de impacto, tanto para las instituciones de educación superior, de las que forman parte, como, pues, impacto hacia la sociedad, ¿no?, hacia el público en general. Por lo tanto, hablar del circuito de la comunicación científica, qué leer, dónde leer y qué publicar y dónde publicar, realmente será un tema muy interesante. Igualmente, este módulo, sobre cultura general de la investigación, pues, tocará sobre cómo definir y cómo escoger un tema de investigación, ¿no? Todos sabemos o podemos tener una idea de que realmente hay temas en la actualidad que son mucho más interesantes que otros temas, ¿no? Por particularizarlo, para el tema colombiano, pues, con la coyuntura actual y la situación socioeconómica que está viviendo el país y la transformación, pues, social que se está llevando a cabo día tras día, es muy importante, precisamente, la aplicación de la investigación, ¿no?, la generación de ese nuevo conocimiento que permita a la sociedad avanzar, crecer, desde un punto de vista social, de cómo cerrar también esas brechas sociales, ¿no?, que quizás exista, pues, en la región y particularmente en el país Colombia. Igualmente, se hablará de cómo plantear un artículo científico. No perdamos de vista que cuando hablamos de investigación, hablamos también de difundir, de divulgar los resultados de investigación, ¿no? Y a un investigador se le caracteriza, igualmente, por el número de publicaciones y el impacto de esas publicaciones. Por lo tanto, en este tema de cultura general de la investigación, se abordará cómo elaborar un artículo científico de alto impacto, ¿no? Es decir, cuáles son las partes, las fases, de las que consta este artículo de investigación, también cómo redactarlo, cómo escribirlo, de qué manera, dónde buscar información y, sobre todo, cómo proyectar la idea que queremos transmitir y que quede reflejada en este artículo de investigación hacia la comunidad científica general, ¿no? Por lo tanto, se profundizará y se enfatizará sobre dónde, cómo publicar artículos científicos de alto impacto, cuál es esa estructura, cuáles son los apartados, cuáles son las revistas dentro del área del conocimiento que tienen mayor interés, para que todos los estudiantes puedan orientar y dirigir sus esfuerzos de investigación hacia las revistas de mayor impacto dentro de su área de conocimiento, ¿no? Siempre, hemos comentado, dentro de las ciencias sociales. Igualmente, se tratarán puntos claves de una investigación científica, ¿no? Por ejemplo, la coherencia y la pertinencia desde la elección del tema hasta las conclusiones, ¿no? Es decir, es muy importante que sepamos elegir muy bien el tema de investigación, que planteemos muy bien el diseño metodológico de la misma, pero igualmente que sepamos construir y elaborar las conclusiones, ¿no? Por lo tanto, hablar de investigación es como hablar, digamos, de una articulación de un mismo hilo conductor desde la selección del tema de investigación hasta las propias conclusiones o la fase de divulgación o elaboración de artículos, ¿no? O de difusión de la investigación. Otro de los módulos que está establecido en este diplomado, el segundo de ellos, tratará sobre las metodologías cuantitativas, ¿no? Es decir, sobre la descripción y la aplicabilidad o aplicación de las metodologías cuantitativas propias o más características dentro del mundo de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, se dará cuenta de las principales metodologías cuantitativas. Es cierto, el diplomado no pretende ser un listado exhaustivo de las metodologías cuantitativas, no va a profundizar en ninguna de ellas, pero sí se va a dar un repaso y una visión general de cuáles son las metodologías cuantitativas que tenemos o que podemos echar mano para llevar a cabo la investigación, ¿no? Y la adecuación de cada una de estas metodologías para cada una de las tipologías de trabajo o de investigaciones que se pretenden llevar a cabo. Hemos comentado, o se ha comentado, que no es un curso especializado de ninguna de las metodologías en particular, pero sí de una visión general global sobre las metodologías cuantitativas, ¿no? En concreto, se abordarán, pues, metodologías como el análisis de contenido, la encuesta, las técnicas, por ejemplo, de Big Data, la observación y la experimentación, ¿no? O los experimentos, por nombrar simplemente algunas de ellas. Existen muchas más, pero digamos que el curso sí que abordará o hará referencia a lo que se ha comentado, análisis de contenidos, encuestas, técnicas de Big Data, observación y experimentos, entre otras, o experimentación. Otro tercer módulo estará encaminado hacia las metodologías cualitativas, ¿no? Su descripción y su aplicación. Igualmente, este módulo de metodologías cualitativas, pues, pretende ser general, ¿no? No se profundizará en ninguna de ellas en particular, sino que se verán, pues, estas metodologías de manera general, superficial, ¿no? Será un repaso sobre las principales metodologías. Por ejemplo, las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión, los métodos etnográficos y los historiográficos, ¿no? Por nombrar simplemente algunos de ellos. Otro de los módulos, que igualmente, pues, forman parte de este diplomado, el último, estará encaminado hacia el diseño de un proyecto de investigación, ¿no? Es decir, se pretende que a través de esta actividad evaluativa, a la cual se ha hecho referencia anteriormente, pues, ustedes sean capaces de construir, de diseñar un proyecto de investigación. Entendiendo como proyecto de investigación, realmente, el que pretende traspasar la frontera del conocimiento, el que tiene impacto, el que tiene repercusión hacia la sociedad, hacia las personas y que, obviamente, repercute de manera positiva hacia las instituciones, ¿no? Las instituciones de educación superior y, obviamente, pues, hacia la ruta de la acreditación en la cual están inmersas, ¿no? Por lo tanto, los participantes podrán, de manera individual o bien colaborativa, de manera grupal, trabajar esta actividad evaluativa para que lleven a cabo el diseño de un proyecto de investigación. Bueno, pues, hasta aquí, algunos de los puntos, de los aspectos más importantes sobre la generalidad del diplomado, sobre lo que es y no es investigar, sobre cuál es el público objetivo y la orientación encaminada hacia las ciencias sociales, el profesorado, que formará parte de este diplomado, los contenidos e, igualmente, la tarea evaluativa. Merece especial atención nombrar y hacer referencia a una red, una red colaborativa que se pretende, pues, dar a conocer, ya se puso en marcha en ediciones anteriores del diplomado, recordemos que esta sería la tercera edición, se ha llevado a cabo en otras ciudades colombianas ya, y esta red evaluativa, perdón, esta red colaborativa tiene como nombre la red Colombo Española de Investigación, ¿no? Es una red que se estableció, que se formó con diferentes objetivos, ¿no? En este sentido, la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, pues, quiere promover, junto a otras instituciones de educación superior, fundamentalmente, pues, universidades e instituciones latinoamericanas, esta red, pues, Colombo Española de Investigación, ¿no? Este programa, de alguna forma, o esta red colaborativa, pues, responde a una necesidad, a una oportunidad, igualmente, que se ha detectado, que se ha generado, planteada por las propias instituciones de educación superior, ¿no? De cara a fortalecer, a incrementar el impacto y la internacionalización que tiene la investigación en las instituciones, ¿no? Es por ello que la internacionalización de la investigación está considerada, pues, como uno de los puntos y de los aspectos más importantes de esta red, Colombo Española de Investigación, ¿no? Pretendiendo, por lo tanto, destacar y fortalecer la figura que tiene el profesor docente y el profesor investigador hacia la ruta de la acreditación, ¿no? Hacia, digamos, el mejoramiento de los indicadores y de los estándares de calidad marcados, pues, por el CNA o las entidades que acrediten, precisamente, la excelencia académica. Merece la pena destacar el objetivo general de esta red Colombo Española de Investigación, ¿no? Que es promover la actividad investigativa de las instituciones de educación superior colombianas y latinoamericanas, en general, en escenarios internacionales, ¿no? En escenarios, digamos, que apuesten por esa internacionalización de la investigación, ¿no? Inicialmente, la red se creó, pues, para estar orientada en el área de las ciencias sociales, ¿no? Obviamente, podrá ser extrapolable a otras áreas del conocimiento. Igualmente, lo anterior, pues, está alineado con las tendencias de globalización de la educación superior, ¿no? Y, sobre todo, pues, esos criterios o esos índices de internacionalizar la investigación. Hay muchos objetivos establecidos, perdón, objetivos específicos establecidos, por nombrar alguno de ellos o destacarlos, pues, merece la pena hacer referencia a que se definirá con cada una de las instituciones de educación superior que deseen adherirse y unirse a la red Colombo Española de Investigación, pues, definir cuáles son sus necesidades y cuáles son sus objetivos en materia de investigación, de internacionalización de la investigación, de reputación, de impacto, de visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente, otro de los puntos puede ser desarrollar el diplomado internacional en cultura de la investigación orientado hacia otras áreas del conocimiento, ya no solamente hacia las ciencias sociales, sino también, por ejemplo, hacia las ingenierías, empresa, etcétera, ¿no? Ese es otro de los objetivos específicos, ¿no? Digamos, apoyar y desarrollar este tipo de diplomados en otras áreas del conocimiento. Igualmente, establecer un marco metodológico válido con cada una de las organizaciones o de las instituciones de educación superior que realmente deseen fomentar la investigación, ¿no? Concretar campos de investigación, es decir, las redes tienen sentido siempre y cuando haya, pues, una agenda establecida y siempre y cuando, bueno, pues, establezcan esos gérmenes que puedan ser, pues, las ideas de investigación que terminan madurándose en proyectos de investigación internacionales, interinstitucionales e, digamos, interdisciplinarios, ¿no? Igualmente. Otro de los objetivos es formar a los docentes, a los profesores docentes en el entorno latinoamericano en maestrías y en doctorados, ¿no? Es decir, potenciar el capital, el recurso humano en el entorno latinoamericano. Vincular docentes e investigadores, facilitar o incrementar la movilidad de investigadores de Colombia hacia España y de España hacia Colombia o, en general, hacia cualquier país latinoamericano, ¿no? O desde cualquier país latinoamericano. Igualmente, invitar a profesores, doctores, profesores investigadores, directores de investigación, vicerectores, etcétera, etcétera, a formar parte de congresos internacionales, ¿no? Por nombrar, estos son algunos de los objetivos, repito, específicos que pretende la red. En cuanto a los beneficios de esta red colomboespañola de investigación, pues, son varios. Yo creo que ya, pues, se han podido ver cuáles son algunos de ellos, pero, fundamentalmente, pues, seguir dando cumplimiento o incrementar los índices de excelencia académica, de excelencia de la investigación y, en general, incrementar los indicadores de acreditación, ¿no? Igualmente, incrementar el número de publicaciones acompañados, pues, de la mano de investigadores, digamos, de ambas partes, tanto latinoamericanos como españoles. La cooperación internacional o la colaboración internacional son otros de los objetivos, pues, francamente, interesantes, perdón, de los beneficios, así como la optimización o la reducción de costes, ¿no? Empleando, pues, obviamente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Para facilitar, valga la redundancia, la comunicación, la difusión del conocimiento y, en general, pues, el funcionamiento de la red, ¿no? Respecto a la metodología de la red, bueno, pues, digamos que se identificarán aspectos de operación, se van a programar, o está previsto que se programen estancias de investigación bilaterales, entre ambas partes, llevar a cabo misiones académicas, donde se puedan desplazar y fomentar la movilidad, así como establecer, pues, un plan de publicaciones científicas, ¿no? De alto impacto, de revistas indexadas, revistas internacionales, etcétera, etcétera. Y, por último, pues, obviamente, las instituciones tendrán la oportunidad de presentar su oferta investigativa, ¿no? Es decir, hacer referencia a cuáles son los grupos de investigación y las líneas de investigación con las cuales pueden llevar a cabo proyectos de contraste, proyectos, digamos, bilaterales, etcétera. Por lo tanto, la invitación es que también conozcan el funcionamiento de esta red, conozcan el origen de la misma y puedan, obviamente, participar y adherirse a ella. Por ir terminando lo que es esta presentación relacionada con el Diplomado Internacional de Cultura de la Investigación, me permito, pues, hacer referencia a una frase, pues, que es muy, muy común entre los investigadores, ¿no? Y es que sin método no hay investigación, sin una metodología, sin seguir, digamos, una disciplina, un método o una metodología, realmente no hay investigación, ¿no? Y la investigación es un ciclo, parte del tema, de la idea de investigación y, obviamente, no es que termine, sino que volvemos a investigar otros temas propios cuando obtenemos conclusiones sobre una investigación, ¿no? No perdamos de vista que de un tema de investigación van surgiendo aristas y según va, digamos, llevándose a cabo la investigación, van surgiendo nuevas líneas y nuevos proyectos de investigación, ¿no? Por eso hablamos muchas veces del círculo de la investigación, esa proyección continua. Bueno, se abre ahora mismo un turno de ruegos-preguntas que podrán plantear ustedes con el objeto de, bueno, dar respuesta sobre cualquier duda o cualquier inquietud o cualquier ruego que tengan al respecto. Por aquí han ido, pues, escribiendo algunos de ustedes, dando una bienvenida, etcétera, etcétera. Y, bueno, me voy a permitir ir leyendo un poquito el chat, ¿no? En estos minutos nos quedan. Es el momento para que puedan, pues, sentirse libres de plantear cualquier duda, cualquier inquietud que quizás no haya dado clara en el diplomado, ¿no? Por aquí veo, bueno, pues, que hay varias personas conectadas de diferentes puntos de la geografía colombiana y latinoamericana, república dominicana también. Con respecto a, mientras van escribiendo sus preguntas, me permito indicar que para inscribirse en el diplomado pueden entrar en contacto con la coorganizadora que es la Universidad Jorgeta de Olozano, ¿no? Seccional Cartagena. Igualmente, cuando ustedes se inscribieron en esta Open Class, bueno, pues, tenían, digamos, a su disposición, igualmente, personas de contacto y links para acceder a la información para poderse inscribir. Bueno, Liliana ha hecho una pregunta, la señorita Liliana Gómez, sobre si el diplomado en esta ocasión no está dirigido a otras áreas que no sean, digamos, las ciencias sociales, ¿no? En este sentido, me permito indicar que dentro de la proyección que ha establecido la Universidad Internacional de La Rioja, en esta ocasión, en el mes de octubre, tiene previsto llevar a cabo esta tercera edición del Diplomado Internacional de la Investigación orientado a las ciencias sociales, ¿no? Igualmente, la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, está, digamos, ha diseñado también este mismo Diplomado de Cultura Internacional, este Diplomado Internacional en Cultura de la Investigación, hacia otras áreas, ¿no? Hacia las áreas de ingeniería y empresa. Sin embargo, para este mes de octubre, la edición, esta tercera edición, seguirá centrada hacia las ciencias sociales. No obstante, igualmente, no es un Diplomado donde se profundice mucho en las metodologías, tal y como se ha comentado, sino que se tratarán más bien aspectos propios de la investigación, ¿no? Muchos de ellos son transversales a cualquier área del conocimiento. Sí es cierto que los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, permítanme, pues están orientadas hacia este campo, ¿no? Hacia este campo de las ciencias sociales. Es decir, los ejemplos del Diplomado sí se darán a conocer en la semana presencial e, igualmente, en las semanas virtuales, en los diseños y los contenidos que ya han sido establecidos hacia las ciencias sociales, ¿no? Igualmente, UNIR lanzará próximamente este mismo Diplomado para otras áreas del conocimiento, ¿no? Ingeniería y empresa. Entonces, bueno, pues digamos que en esta ocasión sí tiene un enfoque marcado hacia las ciencias sociales, pero, repito, habrá muchas generalidades que serán transversales a cualquier área del conocimiento. Bueno, por aquí hay otra pregunta de Dery Corredor. Bueno, con respecto a escoger 25 candidatos, digamos que efectivamente hay un cupo limitado, hay un cupo en torno a 25 personas. La invitación, obviamente, pues es desde un punto de vista inicial a que este cupo se llene. En el caso de que se supere con creces, se llevaría a cabo una nueva edición del Diplomado posteriormente, ¿no? En fin, hay que limitar el número, el cupo, porque realmente hablar de investigación, hablar de la cultura internacional de investigación, tiene también sentido siempre cuando haya un grupo pequeño de personas, ¿no? Este grupo, pues que esté totalmente motivado, incentivado por aprender a lo que es investigar, generar esa cultura internacional de investigación. Por ello, el cupo se ha limitado a este número de personas, ¿no? Pero en el caso de que haya ya o que se supere con creces, pues obviamente se planteará una nueva edición posteriormente. Otra nueva pregunta de César Arturo. Bueno, ¿cuáles serían los requisitos mínimos para participar, no? Digamos que lo recomendable es que los candidatos tengan una formación de magíster, ¿no? O al menos de especialista en alguna de las áreas relacionadas con las ciencias sociales, fundamentalmente, ¿no? Es decir, los requisitos mínimos es que, obviamente, pues tengan un grado relacionado con las ciencias sociales y es muy, muy recomendable que tengan, pues, una especialización, que tengan un magíster, etcétera, etcétera, ¿no? No perdamos de vista también que dentro de la proyección de este diplomado está en que ustedes, pues, se sigan formando, sigan formándose como investigadores, adquieran los principios básicos, fundamentales de la investigación, de la cultura internacional de la investigación, porque, al fin y al cabo, hablar de investigación es hablar de internacionalizar la investigación, y, digamos que los mínimos son, pues, que ustedes tengan un título de grado orientado hacia las ciencias sociales y que también su interés y su motivación sea continuar, pues, hacia la formación en maestrías y en doctorados, ¿no? Bueno, es muy buena pregunta, César Arturo, porque, realmente, bueno, pues, los requisitos, los mínimos necesarios, yo creo que son, pues, tener esta motivación, este interés por la investigación, por aprender a lo que es la cultura de la investigación y esa internacionalización de la investigación y, obviamente, pues, que su área del conocimiento fundamentalmente esté orientada hacia las ciencias sociales, ¿no? Bien, porque, pues, imparten cursos dentro de sus instituciones orientadas en este área o bien, porque los proyectos que quieran llevar a cabo sean, igualmente, en este área de las ciencias sociales. Bueno, yo espero estar dando respuesta a cada una de las preguntas que me han planteado. Creo que han sido, pues, leídas y respondidas de la mejor forma posible, todas ellas. Esperemos nuevos planteamientos. ¿Cuánto dura el diplomado? Pregunta Aura María. Bueno, el diplomado está diseñado con una duración de cien horas, ¿no? Estas cien horas se distribuyen de la siguiente forma. Hay una metodología mixta, ¿no? Hay una primera fase, la cual es presencial, de veinticinco horas, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Y, posteriormente, las setenta y cinco horas restantes se llevarán a cabo de manera virtual a través de una plataforma tecnológica innovadora, educativa, virtual, ¿no? Entonces, el conjunto del diplomado son cien horas, que aproximadamente son unas cuatro o cinco semanas. Una semana presencial y el resto, tres o cuatro semanas, serán virtual. Entonces, esa es la duración, digamos, del diplomado. ¿Más preguntas? Ahora, María, si ha sido clara la respuesta. ¿Más preguntas? Perfecto. Efectivamente, gracias, Javier, por el recordatorio en el link que les ofrece Javier Rodríguez podrán encontrar mayores informaciones y ampliación aumentada en esta Open Class, ¿no? Bueno, Néstor nos pregunta cuándo inicie y cuándo finaliza el diplomado. Está previsto que el diplomado inicie a finales del mes de octubre, ¿no? Bien la penúltima o la última semana de octubre. Y ese sería el comienzo. Y desde el comienzo, ustedes pueden contabilizar aproximadamente unas cinco semanas, ¿no? Una semana presencial en Cartagena de Indias y el resto, las tres o cuatro semanas siguientes, serán virtuales, ¿no? Por lo tanto, de principio a fin, el diplomado viene extendiéndose aproximadamente un mes o un mes y una semana, aproximadamente. Por lo tanto, comenzará la última o la penúltima semana de octubre y finalizará, pues, también a últimos de noviembre. Gracias, Néstor. Bueno, con respecto a los horarios, nos pregunta Ludi Estela. Los horarios, digamos, están establecidos, pues, una jornada habitual de trabajo, en este caso en Colombia, en Cartagena de Indias. Se comenzaría, pues, tipo ocho de la mañana, aproximadamente, ocho o nueve de la mañana, por decirles o ofrecerles, digamos, un rango aproximado. Habría un break, pues, para el almuerzo y continuaría por la tarde, ¿no? Respecto a la hora, pues, digamos, de finalización, pues, igualmente, estaría establecida entre las cinco y las seis de la tarde, ¿no? Es decir, serían jornadas de trabajo típicas en Colombia, ¿no? Comenzar por la mañana, ocho o nueve, parar para el almuerzo, una hora, hora y media, aproximadamente, y luego retomar la actividad por la tarde. Me permito destacar que, digamos, estas jornadas, pues, se llevan a cabo donde todos los profesores de UNIR que participan en el diplomado, que se desplazan a Cartagena de Indias, pues, igualmente, interaccionan, ¿no? O sea, interaccionan de manera particular con los profesores, ¿no? La idea es que se interaccione igualmente pues, en las horas del almuerzo, que todos, digamos, pues, de alguna forma nos conozcamos, sepamos cuáles son sus intereses y podamos ir resolviendo dudas o inquietudes a lo largo de la semana presencial. Bueno, nos queda un minuto antes de que finalice la Open Class y yo creo que, bueno, con respecto a la inversión y la forma de pago, Ludi Estela, yo ahí sí me permito, pues, orientarle, digamos, a la Universidad Jorgeta de Olozano a través del link, aparecen unas personas de contacto y, bueno, pues, digamos, sería un poquito la mejor forma. Con respecto al diplomado enfocado en ingeniería y empresa, cuando iniciaría, está previsto que se pueda llegar a iniciar una primera edición a finales de este año o principios del año que viene. Les mantendremos igualmente informados. ¿De acuerdo, Lady Lisette? Bueno, ya estamos llegando al límite del tiempo, no obstante, me permito agradecerles a todos y a ustedes su participación en esta Open Class y muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.